En Chile pasan cosas increíbles. Hay un día que dura 27 horas. Se da una vez al año, cuando sacamos afuera lo mejor de lo que llevamos adentro. Cuando un producto no cuesta más, solo tiene más valor. Cuando entendemos verdaderamente el trabajo en equipo. Cuando redoblamos el esfuerzo. Cuando el símbolo patrio que más nos enorgullece es un niño. Cuando todos compartimos la misma meta. Reencontrarnos y hacer que el país dé un paso hacia adelante. En Chile pasan cosas increíbles. Hay un día que dura 27 horas. El 28 de noviembre comienza ese día. Teletón, somos todos. 28 y 29 de noviembre. Teletón, toma dos, acción. Chile, levántate. Da un paso más. Juntos de la mano, lo vamos a odiar. Levántate, sonríe más. Cuenta conmigo. Baila, canta, vuelve a soñar. Ponte de pie, dale Chile, ponte de pie. Teletón, somos todos. Teletón, somos todos. Teletón, somos todos. Teletón, ponte de pie, dale Chile, ponte de pie. Teletón, somos todos. Somos todos. Teletón, somos hermanos. Aquí tienes mi mano. Somos chilenos, caminamos juntos. Nos abrazamos. Tu familia es la mía, mi hermano es tu hermano. Anímate, que vamos a salir adelante. Frente en alto y no bajen los brazos jamás. Que no te vamos a fallar. Chile, levántate. Da un paso más. Juntos de la mano, lo vamos a odiar. Levántate, sonríe más. Cuenta conmigo. Baila, canta, vuelve a soñar. Ponte de pie, dale Chile, ponte de pie. Teletón, somos todos. Somos todos, Teletón. Ponte de pie, dale Chile, ponte de pie. Teletón, somos todos. Somos todos, Teletón. Yo quiero ver que sigue viva la ilusión. Es la fuerza del amor. Yo quiero un Chile mejor. Mira mis ojos, toma mi mano. Hacia un mañana mejor. Y todo Chile grita, repite otra vez. 24.500 raya 03. Y todo Chile grita, repite otra vez. 24.500 raya 03. Ponte de pie, dale Chile, ponte de pie. Teletón, somos todos. Somos todos, Teletón. Ponte de pie, dale Chile, ponte de pie. Teletón, somos todos. Somos todos, Teletón. Teletón, somos todos. Teletón, somos todos. Teletón, somos todos. Gracias.